Hola, soy Floribet, les haré una cruz la cual me enseñó a hacer mi amiga mexicana girasol. Necesité un palito de brocheta al cual elegí el delgado, el grosor es a gusto de cada persona. Yo necesité una revista, pero también pueden usar papel periódico o hojas recicladas. Cada tira mide 4 centímetros de ancho. Te invito a suscribirte y a darle campanita para suscribirte para subir a nuevo video. ¡Gracias! 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. La cruz que yo hice la hice de 15 centímetros de alto, ustedes pueden elegir el tamaño deseado. ¡Gracias! 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 Estos tres tubitos solo pegaremos la parte de arriba ¡Gracias! 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 El tubito del centro lo pegaremos a la cruz ¡Gracias! 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 Para hacer la corona se utilizan tres tubitos haciendo una trenza y luego se pega ¡Gracias! 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 Me encantaría que vieras la underwear y que compartieras el video Música Lo pintaré con aerosol cromo De esta forma me quedo Yo hice dos Diferente base Espero les guste Nos vemos en el próximo video Bendiciones